La llevo de aquí para allá, bailando en esa rosita Me la llevo para arriba y me doy sobre tus sitios Esa negra si me gusta porque baila bien bonito Quiero bailar con seis paraos, ella quiero bailar con regaíto Quiero bailar con seis paraos, ella quiero bailar con regaíto Ya María la Ola baila, donde ves hay calidad Ya María la Ola baila, donde ves hay calidad Las tres se ponen contentas cuando las saco a bailar Las tres se ponen contentas cuando las saco a bailar Yo no quiero bailar, se paraos, ella quiero bailar con regaíto Yo no quiero bailar, se paraos, ella quiero bailar con regaíto Ay, se paraos, ella quiero bailar con regaíto Ay, se paraos, ella quiero bailar con regaíto Ay, se paraos, ella quiero bailar con regaíto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!